Mirá lo que sos, chiquitina, llena de luz, irradiada luz. ¿Ese tapadito te lo dejó tu tía? No, lo compré, viste, en el negocio que siempre pasamos y mirá... ¡Eso no te gustó! Sí, mirá, le dejé la etiqueta puesta para que... ¿Qué era de dinero? Le tenés que hacer cortar un poquito. Le remango, sí, es que sabés que me dieron los abogados una tarjeta que vos vas... Todo lo que vos querés te lo dan, no necesitas ni plata ni nada, viste. Entonces es cierto lo de la herencia. Sí, tengo, así soy la única heredera de no sé cuánto, de miles, de millones de verdes, de no sé qué... Ay, chiquitina, qué alegría enorme, dejar atrás el trabajo, el servicio, el servir al otro. Pensemos en grande, por ejemplo, te compras un jet privado, con uno que maneje, que esté buen mozo, y te vas a recorrer el mundo. No, no, del avión no, yo nunca me subí ni me subiría a un avión, no, eso no me... Bueno, embarco, embarco y te haces todas las islas del Caribe, un crucero, por todas las... No, no, embarco, si una vez que fui a pecar le puse un pie al bote, me fui así, no, eso no, eso no me gusta, a mí del agua no, ¿sabés? Sí, que te va a gustar. Y listo de despedirte. No vine a buscar el bolso, que la tarjeta no me sirve para el bondi, dice, no, ahí necesita la... Nunca más en colectivo, te pido un remis. No, Remi, no me pidas, ¿sabés? No, no, yo, dejá que yo me quedo así como Doña Tota y Don Diego, viste, ¿no? Que tu vida cambió. No me gustas, yo... Yo rica, rica, no tenés que trabajar nunca más. No, ¿sabés qué? Yo te traigo ahora las lágrimas, vos lo que vos quieras. No, no, Kimberly, te está asustada. Ay, Kimberly millonaria. Ay, millonaria, millonaria, millonaria. Ay, millonaria. Ay, millonaria.